Lo anunciamos, Esteban Regui, ya no es el Procurador General de la Nación. En una carta de la Procuración, con membrete y con fecha de hoy, dirigida a la Presidenta de la Nación, Regui expresa en su renuncia que, entre otras cosas, declina un cargo en el que ya no podría obrar con la serenidad espiritual apropiada para servir cabalmente al interés público. También dice, no creo posible desempeñar honrosamente una alta función pública, si al hacerlo se compromete el propio honor o la honra familiar. Pero al momento de formalizar mi renuncia, escribió Regui, no puedo ocultar que jamás creí que fuera posible ejercer tan alta función en condiciones de asepsia política. Por el contrario, en todo momento sentí que estaba colaborando con un proceso singular, característico de una etapa histórica plena de posibilidades de cambio y enderezada hacia la consolidación de un proyecto profundamente nacional, popular, democrático y progresista. Forme parte de este proceso con la certidumbre de estar contribuyendo a convertir en realidad los sueños de liberación de varias generaciones, los mismos sueños que a veces fueron ahogados en sangre y otras traicionados, dice la carta de Esteban Ríguez. Finalmente, dice que en este sentido, y aunque la posición que ostento me confiere estabilidad y fueron sólo removibles por juicio político, no dudo en renunciar a ambos cargos, pues nada tengo que ocultar. Sin otro particular, saludo a la señora Presidenta de la Nación con distinguida consideración. Esta es la renuncia de Esteban Ríguez al cargo de Procurador General de la Nación después de la denuncia del Vicepresidente Amado Boudou, en la cual dijo que sus familiares del estudio Ríguez le habrían ofrecido vinculaciones con los tribunales de Comodoro Pi.